Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Amigos, espero que se la estén pasando super padrísimo en compañía de su familia Como verán, ando un poquito malo de la tos, de la gripa Y me siento un poquito resfriado Pero eso no va a impedir de que hagamos un super tutorial Estamos listos, estamos preparados Hoy les traigo algo super interesante, algo muy práctico, muy fácil de hacer Amigos, les presento la super plantilla de silicón Esta es una plantilla para hacer revestimientos con un estilo único Un estampado muy bonito, 3D, tercera dimensión Esto es para los interiores Y el día de hoy vamos a estar utilizando cemento blanco Para darle un acabado muy bonito, muy elegante y que se vea muy vistoso ¿Están listos? ¡Iniciamos! Pero antes de que iniciemos, por favor no olviden suscribirse Aquí abajito está una barrita roja, hay que suscribirse Y también no olviden que aquí abajito en la cajita de descripciones Siempre, siempre dejo mis links directos a mis otras redes sociales Como Facebook e Instagram Recuerden que también allá subo contenido Allá los espero, ponerle like y compartir Y ahora si amigos, ¡Pum! ¡Iniciamos! Paso número 1 Antes de que empecemos todo el procedimiento Aquí tenemos nuestra plantilla de silicona Vamos a tener que hacerle un marco Yo le hice un marco de madera Exactamente a la medida Y solamente lo pegué con silicona caliente No hay necesidad de clavarla o utilizar tornillos Nada, nada de eso Solamente silicona caliente Porque cuando ya haces el desmolde Es súper fácil de despegar ¡Pum! ¡Pum! ¡Rapidito! Y pues agiliza el proceso, ¿verdad? ¿Se ve cómo queda? Está exactamente a la medida Entonces la metemos ¡Perfecto! Esta plantilla como es de silicona Recuerden que nunca se va a pegar en el cemento Entonces no ocupas aventarle nada de cera Ni de wax Para que se haga el desmolde más fácil, ¿verdad? Ya tengo mi cemento listo Aquí no hay... Este cemento ya viene... La ventaja de este cemento Que ya viene preparado con la arena Trae las porciones adecuadas Y solamente le vamos a agregar agua Es todo Las porciones que ellos utilizan Para hacer este tipo de mezclado Es 60% de arena Y el 40% es de cemento Entonces pues si tú quieres hacerlo individualmente Pues esas son las porciones ¿Sale? Vamos a agregarle agua Y empezar a batir Para que quede una mezcla un poquito espesa Vamos a empezar a agregarle agua lentamente Porque no lo queremos muy aguado, ¿verdad? Ya tomé medicina Ya tengo dos días enfermo A ver si me puedo aliviar ya para mañana Porque ya tengo ganas de estar... Uy, ya me barré Miren Como va quedando Voy a agregarle un poquito más de agua Miren Ya se empieza a ver el color Bonito, ¿verdad? Miren Este es el espesor que estamos buscando exactamente Muy bien, muy bien amigos Bueno Ya lo tenemos listo Está preparado Ahora Muy bien, ya estamos preparados Ya tenemos nuestro molde listo Y ahora lo que vamos a hacer es Hay que asegurarnos que esté todo en orden Entonces vamos a empezar a poner Nuestro cemento Miren La razón por qué yo lo sacudo así Es para que se ponga a nivel Y a la misma vez Como lo voy a vibrar Lo voy a sacudir Va a sacar todas las burbujitas Y que no quede poroso, ¿verdad? Recuerden que todos mis tutoriales Lo estamos haciendo manual Para aquellas personas que no tienen la herramienta adecuada Recuerden que todo mundo lo puede hacer En cualquier condiciones Una vez que ya lo vibramos un poquito Y que está a nivel Perfecto Así lo vamos a dejar por 24 horas Recuerden que es bien importante Dejarlo que se seque Que frague En la sombra Porque si lo dejamos en el sol Existen muchas posibilidades De que se nos vaya a cuartear Y no queremos eso Entonces En la sombra amigos Muy bien Nos vemos hasta mañana Amigos Ya pasaron 24 horas Y ya está más o menos seco Como al 90% Y vamos a empezar a hacer el desmolde Para ver Como va quedando Nuestro revestimiento Muy bien Perfecto Hay que tener cuidado Listo Ahora vamos a voltearlo Con cuidado Ya vieron Y vamos a empezar a hacer el desmolde Con mucho cuidado Lentamente La ventaja La ventaja de Trabajar con Plantillas de silicona Es de que El desmolde Es fantástico Miren nomás Miren nomás Que chulada Eh Una elegancia total Bueno Vamos a agarrarlo con cuidado Que todavía no está seco Completamente Entonces vamos a dejarlo Que se seque Vamos a dejarlo Que se seque Al 100% Y vamos a aplicarle Un color Para que se vea Muy bonito Muy elegante Entonces regresamos En un momentito más Antes de que seque Nuestro revestimiento En su totalidad Vamos a aplicarle Una capa de pintura Esta es pintura de Oh me asustó Me asustó algo Y volteé Era un topo Que está Que se está comiendo Es un topo Bien grandote Dicen que los topos Están ciegos Pues este me está viendo Directamente a los ojos Te estoy viendo Voy a ver si puedo Acercar la cámara Para que lo vean Bueno no sé Si lo pueden ver Aquí de este lado Voy a acercar la cámara Para que lo vean Es un topo Muy dientudo Verdad Bueno me asustó Yo pensé que Era una víbora O algo así Bueno vamos a dejarlo en paz Es el momento adecuado Para aplicarle Una capita de pintura Esta es una pintura De base de agua Es para el interior Entonces vamos a darle Una pasadita Y es un color muy bonito Es blanco Pero me imagino Que va a resaltar Muy bonito Listo Entonces vamos a darle Una pasadita Miren nomás Como se empieza a ver Bonito Elegante Vamos a darle Dos pasaditas Vamos a ponerle La primera Vamos a dejar Que se seque Un poquito Y luego vamos a darle Otra pasadita Esto es para garantizar Que se va a ver Muy bonito Este tipo de revestimientos Se ven muy bonitos Muy elegantes Al interior De tu casa Especialmente En la sala Muy bien amigos Bueno vamos a dejarlo así Un rato Vamos a dejarlo así Un rato Unos 20 minutitos A que se seque Y ya les enseño El terminado final Eso Muy bien Muy bien Bueno Nos vemos En un ratito más Amigos Y aquí tenemos El resultado final De nuestro revestimiento Ahora Un dato muy importante Que no les había dicho Una sorpresita Recuerdan que Les enseñe la plantilla Con la que fue hecho Este revestimiento Bueno Esta plantilla De silicona Les voy a decir Que realmente es Este es un mantelito Que se usa Para ponerlo en el sink En el fregadero Donde lavas tus platos Esto es para Poner los platos Y los vasos Para que se estilen Lo encontré En la tienda Me costó solamente Un dólar Y esta es una plantilla De silicona Amigos Por igual funciona Para hacer Este tipo de estampados De revestimientos Solamente quería darles Una idea Que hay bastantes Productos Que se pueden utilizar Para hacer este tipo De estampados La verdad Se ve muy elegante Se ve muy bonito No se lo esperaban Verdad Ni yo tampoco Me sorprendí Bueno amigos Espero que les haya gustado Que les haya agradado Y que puedan ir a la tienda Y conseguir productos similares Para que hagan Sus propios estampados Bueno Eso es todo amigos Espero que les haya gustado Que les haya agradado Y que muy pronto Lo puedan hacer Y no olviden Suscribirse Aquí abajito Esta la barrita roja Y también No olviden Que aquí abajito En la cajita de descripciones Siempre dejo los links Que te llevaran Directamente A mis otras redes sociales Como Facebook Y Instagram Allá los espero Y pues Eso es todo amigos Muchísimas gracias Y se despide su amigo Vinny de Twister Chao chao amigos Estampados Fenomenales Con Plantillas de silicón Que se usan Para fregadero Ah verdad Que se usan 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 Que se usan